Señores, yo les voy a decir una cosa, este clan de atorrantes no ha parado la pata y tengo un mensaje a todos los fanáticos que están dormidos, está llevándose a cabo una de las sagas más dementes de tiradera en el reggaetón, hip hop, rap, latino, como tú quieras llamarlo, esto está cabrón, esto es un contenido cabrón y esto es lo que la cultura quiere y necesita. Digo que no he parado la pata porque esta mañana o esta tarde yo me senté con Franco, que Franco el Gorila hizo la respuesta a la primera tiradera de Osker, entonces viene Tranqui, saludos, tranquilidad, parte del equipo de trabajo de Osker y me llama hace como hora y media, mera papi, ya estamos ready con la respuesta, de eso se trata este episodio de hoy. Señoras y señores, de manera exclusiva, by the way, suscríbete a este canal, esta saga está pasando exclusivamente en este canal, pero ellos están tirando la música por sus lados, pero también estamos zumbando un montón de contenido durante la semana y fin de semana, suscríbete si no estás suscrito, si eres nuevo en este canal, suscríbete y bienvenido, la vas a pasar cabrón, dale like, la campanita, comparte y pásala cabrón. Señoras y caballeros y mujeres y damas y niños y niñitas y Santa Claus y los reyes magos, quiero que reciban con una cálida bienvenida directamente desde Cataño, Puerto Rico. ¡Ah, Osker! ¡El veneno! ¡Qué laque! ¡El veneno! ¡El veneno, dímalo, gente! Esto está caliente, gente. Ok, cuando yo te digo eso, como que esto es una saga que ha brindado entretenimiento bien cabrón, no solamente eso, tú estás guerreando con alguien que tú sigues desde que tú eras chamaquito, me imagino. ¡Claro! ¿Cómo se siente eso? Como que de momento estás en la historia. Se siente bien cabrón saber que tienes el talento y el calibre para estar en esa liga, ¿me entiendes? Y está cabrón, está cabrón demostrarle al mundo que uno tiene que uno tiene por ofrecer, que estamos aquí, que somos una nueva generación, que tenemos una hambre cabrona. Y papi, vamos para el frente con Dios de guía, papi. Y Franco, aguanta ahora, papi. ¿Dónde tú estás ahora mismo? Que veo que estás con un estudio. Yo estoy ahora mismo en Bayamón, en Max Music, en el estudio de DJ Laser. Yes, a los muchachos. Este es básicamente mi casa. Este es básicamente el estudio en donde trabajo full time. Y aquí estamos. Estábamos terminando eso y ya se desarrolló entera y para la callosa. ¿Tú grabaste eso hoy? No, empecé a montar ayer, de madrugada, tardecida, empecé a montar temprano, por la noche a montar la idea, después por la madrugada me puse a hacer grabarle cositas y vine con la idea que más o menos creas y zumbamos caliente hoy y terminamos de montarla. Ahí mismo fue que tú grabaste. Sí, aquí mismo. Ok. Pues mira, yo tengo aquí la tiraera. Gracias por hacerme parte de esto, cabrón. Yo me siento como el referí de esta pendeja, como el mediador. Es un privilegio brutal. Este, tengo aquí la tiraera. Antes de subirla y compartirla, quiero decirle a todo el mundo que la van a poder cachar en tus canales, ¿verdad? En mi canal de YouTube, Osquel, O-S-Q-U-E. Osquel, tú solamente pones Osquel y como el nombre es tan, es tan, ¿verdad? No lo tiene muchas personas, aparece rapidito. Así que todo el mundo suscríbase a mi canal, pap, y dale play. Ok, este, otra cosa. Desde que zumbaste la primera tiraera, ¿qué tipo de feedback has estado recibiendo? Papi, es súper, súper cabrón, ¿me entiendes? Súper, es cabrón, todo el mundo se la está dando a uno, todo el mundo está, los que no creían están creyendo, los que no querían creer tienen que creer, este, el que subestimó, pues, subestimó un poco menos, porque tú sabes que Jair es Jair siempre, pero estamos aquí, estamos dando y en verdad se siente, se siente, se siente la presión y en verdad estamos aquí para eso, para meterle presión a esta vuelta y encender todas las redes y todas las jodiendas. ¿Escuchaste la tiraera de él? Sí, la escuché, la escuché completa. ¿Qué te pareció? Está buena, está buena. Ustedes están cabrones porque los dos han dicho básicamente lo mismo. Ok, pues vamos a esta pendeja que tú crees, Oscar, esto es rapidito, friendo y comiendo. Tumba, dale, vamos a rapear. Ok, señoras y señores, World Premiere, Oscar, Rip Franco 2, ¿verdad? Se cayó, papi, sí, papi, ya, ya, se cayó, finishing, finishing. Dale, finishing. Ya le di play. Me gusta el pianito. Es para el baño, es así. Alante no salí a hacer los mandaos ni en Freestyle Mania. Cabrón llegó Willy Colón con toda la afaña. No mamá, el bicho tuyo es el que te apoya. Yo soy el que pone el orden como Aquiles dentro de Troya. Mono, estás apagado. Y en los últimos diez años dime que te me has pegado. Mandril, tienes el culo colorado. Y le siguen, diecisiete años no te has arreglado, ya. Tienes fama de mala paga. Dicen que los estupes muertos después que los traga. Manin, yo tengo letras pa' guerrear 40 sagas. Y si enseño la lady, de frente te quedas gaga. ¿Máquina de qué? Tú no eres un gorila, tú eres un chimpancé. Si quieres te respondo mañana rapeando al revés. Como Joseín del cuello pa' la horca. Tienes la nariz blanca, tú estás comiendo mayorca. Usuario, esto es el imperio. Raperos de armario, te quitamos la máscara, rey misterio. Este es serio. Llego el mago y habrá cadabra. Como Ñengo, soy el ghost, cabrón, la cabra. No importa que no abra. Yo voy pa' arriba y tú vas en declive. Recogiendo el oro como los piratas del Caribe, bro. Por la cultura y por todos los amantes del rap. Voy a romper tu carrera en cantito, echarle en bolsa glab. Cabrón, tú no tienes pa' meter presión. Enfocado tu porquería no me llama la atención. Yo no sufro de envidia ni de falta de atención. Yo me monté en un ritmo y te planteo la presión. Ya. Este es real. Yo no disfrazo la escena. Llego el león, se salen pa'l carajo, tú estás llena. Yo soy la señal, vos sin una antena. Te damos chiqui, bombón, Selena. Y a bailar la bombi plena. Orangután, ¿cómo te explico? Que si en rato eres la ley, cabrón, pues yo soy el delito. Que soy una copia, eso es un mito. Vivo en un mundo frío como Polaco y Lito. Aquí tú no convives, se vive lo que se escribe. Y tú arrancando a trece horas de vuelo desde Chile. Que caballo. Hacerte canto es un placer. A mí no me hable poder. Mera laser, consígete un cotonel. Que en la primera te zumbamos medium well. Pero después de esta barrilla, tú no vuelves a nacer. Tú eres un jevi-trai, pero tú no la llevas. Fuiste lo más basura que salió de sangre nueva. Despierta del cuento de hadas. Que varón rojo, cabrón, aquí tú eres la dama rosada. Como estás a dieta, aquí te traje tu ensalada. Y como Mortal Kombat, finishing de un viaje para la nada. El veneno. Estás viendo la diferencia tú y mía. Te cayó. Tú eres una leyenda, pero yo soy otra mujer en este momento. Quiero que escuchen el final, que tiene como un bonus track ahí. Y el que no me conocía, es un placer. Dímela, Isai. Para el cocote y para el cuerpo entero. Este se fue molido como la carne. Dímela, Cani. Max Music. El imperio de las misiones. Glatton Payer. Cataño en la casa, cabrón. 0-0-9-6-2. El verdadero calentón, cabrón. La verdadera crema. Cachen esto al final. No me arroques que yo tengo lo mío. Es mejor que te he visto un lío. Escucha bien, pana mío. Que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Ahí está, señoras y señores. Rip anda pa'l carajo. Segundo round acaba de comenzar, señoras y señores. Apretaje. Ok. Ok, tengo un par de líneas aquí que escribí. Pero antes que nada, ¿qué tú esperas que va a suceder? ¿Él va a responder? ¿Él tiene que responder? Tiene que responder. Tiene que responder. En verdad, en verdad, esto está muy duro. Tiene que responder. ¿Qué ustedes decían en el estudio mientras grababan esta pendeja? Que no tenía para responder esto. Que esto es demasiado muy fuerte para él. Cabrón. Gracias, puñeta. Gracias, cabrones. Ok, pues mira, número uno. Al final hay algo, hay como un bonus track que es lo que acaba. Lo mejor es que yo tengo lo mío. Es que te evite un lío. Escucha bien, pana mío, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Eso iba a ser. Y esto es una pregunta similar a una pregunta que yo le hice a él. Porque hay una parte que es el callejón, que es una referencia de tu tiraera. Que yo dije, eso suena como un coro. De la misma manera. Mira, esto es un coro. Eso de no me ronques que yo tengo lo mío. Ese es el coro de la primera tiraera de Arcángel para Franco. Anda para el carajo. Eso ahí tú estás como que revisando. Yo me identifico mucho, me identifico mucho. Pues dice, no me ronques que yo tengo lo mío, es mejor que te evite un lío. Escucha bien, pana mío, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Me identifico con eso y como yo sé que en este momento, Franco es una leyenda. Pero en este momento, el gorila es hijo mío. Oye, ¿entiendes? Real. En este momento, Franco se quedó corto de gasolina y lo que hay es premium. Él es regular. Ahora mismo, yo ayer me senté con Diozi, le hice una entrevista hablando de su tiradera y fue bien su punto de vista, fue similar al tuyo. Es como que, pues cabrón, ahora mismo yo me encuentro tirándole a una leyenda, a alguien que yo conozco, desde que yo soy chamaquito, desde el punto de vista de audiencia a artista, ¿eso en algún momento ha funcionado como un badén de detenimiento, algo que te pare la velocidad o para el carajo con toda esa mierda? De hecho, yo no pienso en nada de eso, yo me pongo a trabajar y ya es como que la mente se me va, yo me olvido hasta de todo el mundo, me olvido yo. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 29. Ok, 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 pues vamos a lo que vinimos. Tengo aquí unas líneas bien rapidito. Pero, este, me encanta que hayas arrancado con esta línea porque es una respuesta a unos posts y algo que él mencionó. Sí que lo mencionó, él lo mencionó antes de eso, él lo mencionó antes de eso. Eh, bien, pero también lo dice bien al principio de su tema y es tu línea. Alante no salí a hacer los mandados en Freestyle Mania, cabrón. Alante no salí a hacer los mandados ni en Freestyle Mania. ¿Cuándo fue que él dijo eso? ¿Eso no fue solamente en la tiradera? No, así lo había comentado, y en la tiradera pues también, y se fue a ajuste, papi, o el vengan, yo voy a ir, papi, es que yo estoy aquí, esto es algo que ya sale natural y yo todo lo que, y construimos el castillo para derrumbar al muchacho. Mano, está apagado y en los últimos 10 años, dime qué tema has pegado. ¿Cuál es ese? Piensa tu 80, a ver si te acuerdas. No, yo soy un referí, yo no estoy participando, yo soy una figura neutral aquí, un, 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 yo estoy en el medio, cabrones, no me metan aquí a cizañar. No, pero Real no ha pegado nada, 10 años, nada, nada, nada. Oye, yo no puedo roncar con que yo he pegado tema, con que yo soy artista nuevo, papi, yo voy a pegar música. Él pegó música en el pasado, yo voy a pegar música, yo voy a trabajar y pegar música, porque yo siento que yo, yo, yo soy más fresco que Franco el Gorilla en este momento. Soy una voz nueva, al principio siempre va a haber que dice, ah, este es una mierda, este se parece a este, este se parece al otro. Ah, que es cierto, porque eso es algo que asimilan, cuando la gente cae en tiempo y se da cuenta, coño, el chamaquito que la tiene, lo van a hacer. En verdad es como yo, yo no subestimo a los que están por ahí, porque hay un reguero de talentos salvajes, que se parecen a gente, pero poco a poco caen en tiempo. Así es como yo veo los ángulos de ustedes. Esto, así es como yo lo veo de afuera. Tu ángulo de tiraera hacia Franco es, estás viejo, llevas un cojón de años, estás apagado, no has hecho nada de altura en la última década. Su ángulo hacia tu persona es, no sé quién puñeta tú eres, roncas con, ¿cómo es que dices? Roncas con música que no es tuya porque son featureings, algo así. Eso no importa, tú puedes hacer featuring con 20 cabrones y no importa, tú fuiste parte del proyecto y si se pegó, el tema es tuyo también. Exacto. Ok, este, Mandril. Mandril tiene el culo colorado. Mandril tiene el culo colorado y la, cabrón, la encía en 17 años no te ha arreglado. Papi, el buleo con la boca está intenso. Sí, baby, porque lo que pasa es que estamos bregando para ver si tenemos un dentista que es para nada de nosotros y nos dijo que nos va a dar el precio. Tú tienes los... Yo creo que no le cubre el plan. Tú, tú, hay algún hijo de la gran puta riéndose por ahí al lado tuyo, cabrón. Este, ¿tú tienes los dientes hechos? No, yo tengo los dientes naturales. ¿Tú sabes qué? Dame el contacto ese porque yo estoy buscando hacer unos dientes y perros esos bien chéveres. Los míos son naturales, yo nací con esto. Yo, yo tengo un complejito chévere de boca. Manín, aquí esta parte es importante porque casi todas las guerras que yo he seguido detenidamente se acaban en el segundo round. Aunque no hay un ganador definitivo que todo el mundo esté de acuerdo. O sea, que aunque la victoria no sea unánime, usualmente son dos y dos. Pero, hay una parte en la tiradera que tú dices, Manín, yo tengo letras para guerrear 40 sagas. ¿Real? ¿Esto se te hizo fácil? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que uno quema el cerebro siempre. Uno quema el cerebro para escribir una tiradera, así sea para quien pase un tema solo, un tema comercial, lo que sea. Tú igual te cansas la mente, es como todo. Pero de que me gusta hacerlo, me entretengo y me dan ganas de hacerlo, tengo muchas ganas de seguir escribiendo. Tengo muchas ganas de seguir repartiendo punchlines uno encima del otro para que el mono, feo, se dé cuenta que hay niveles y hay niveles. Él tiene un buen rapeo, pero él no tiene punchlines. Un reality, un reality, un reality, ¿no entiendes? Es lo que hace gritar como que reality, reality, este, no entiendo, normal, pero no tiene ponches ahí de que metáforas ni cosas ni nada de eso, ¿me entiendes? Y ahí yo sumo un montón de eso y yo tengo un montón para repartir de eso, sí. Así que Franco, en verdad, conmigo tiene un problema serio y eso voy a ser sincero, chente. Tiene un problema que resolver serio porque yo no, yo no creo, no creo, yo no me comparo con su trayectoria, pero hoy en día rapeando yo estoy seguro que me lo llevo a un volante. Y ya con esta, eso que tú acabas de escuchar, tú no puedes opinar nada porque tú eres de los medios, pero tú en tu corazón dices, ese cabrón le metió bien duro y Franco tiene que apretar. Y yo sé que no me estoy equivocando. ¿Qué tú crees del ángulo? Inclusive hay una referencia en el tema, hay una parte que tú dices, y el que no me conoce, o es que él, el que no me conoce, es un placer. Obviamente, yo conozco gente en tu equipo de trabajo, yo sé que todo el mundo sabe cómo se bate el cobre. Esto es un vehículo para darte a conocer en gran medida. ¿Tú tienes eso claro? Claro, definitivamente. Yo sé que, oye, yo sé que quien más se está beneficiando soy yo. Pero ¿sabes por qué me estoy beneficiando? ¿Por qué? Porque tengo el talento, porque si yo no tuviera el talento y yo no le metiera duro, Franco no me hubiera contestado y yo hubiera sido un loco. ¿Tú sé cuántos locos le han tirado a los artistas por ahí? Y no han podido lograr una respuesta, ni tan siquiera un history. Y viene un chamaquito, y viene un cabrón que tú dices que no conoce de nada y te manda un rafagazo y tus fanáticos pueden decirle que es una mierda porque son fanáticos tuyos, pero dentro de su corazón saben que mandé bien caliente. Y me tomo un riesgo porque tirar de una pista de trap es un riesgo. Una pista de trap no es para tirajera, una pista de trap es para trapear. Yo trapeé una tirajera, o sea, yo corré un riesgo de que fuera una mierda y ¿sabes qué? No fue una mierda, el tema está bien duro, pero lo que pasa es que este está más duro todavía porque este es rap. Esto es la raíz de nosotros, los boricuas, la raíz de papi, lo que le gusta a nosotros, los americanos, los puertorriqueños, el rap. Y aquí es un rap 2020. Descríbeme dónde tú estabas cuando te enteras que sale, no sé si viste la entrevista o escuchaste el tema solo. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué sentiste? ¿Con quién estabas cuando escuchaste la tirajera? Hacho, pues acababa de llegar a la casa de mi mamá, pero estaba pendiente y ya era porque ya yo vi en la red que él subió un preview y unas cosas y me imaginaba que iba a salir más tarde, si no salía bien por la tarde salió muy temprano porque normalmente eso es lo más lógico, lo más cuerdo. Pero estaba llegando a casa de mi mamá con mi doña y papi tan pronto llego, ahí aparece que se estrenó la jodienda y me chequeo, la escucho y en verdad, te voy a ser bien sincero, él la tiene, pero ha hecho que en verdad la tiene, pero no en mi nivel. Si siento personalmente yo conmigo mismo, me van a decir, a ver a este disparatero que tiene, la gente siempre habla de estupideces, pero en verdad yo me siento tan y tan confiado y sé tanto lo que doy que sé que la tirajera de él no está en el calibre que yo esperaba. Está buena, pero no está cabrona. Escuchaste, tengo que hacer esta pregunta, ¿escuchaste el tema con tu mamá? No, 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 llegando a casa de mi mamá. Eso hubiera estado un cabrón, como que mami, ven, te vamos a escuchar la tirajera. Sí, mi vieja se ríe, mi vieja se ríe, mi vieja como que hasta me ignora y todo mi mamá. Ok, ok. Este, tú lo escuchaste y tomaste la decisión, esta noche vamos para arriba con la parte 2. No, yo estaba ready, yo estaba montando desde ayer el comienzo del tema, porque yo sabía que él me iba a tirar. Yo estaba montando ya el comienzo del tema. A la que yo comencé, a la que yo tuviera la maqueta, ya papi, los demás tú te guayaste. Yo monté la maqueta ayer, que fue, monté como ocho barras y todo lo demás lo creé hoy. Ok, con eso dicho, sé que tú te enteraste que le iba a subir algo porque subió unos previews y creo que tan pronto tú subiste la tuya, él escribió, te voy a dedicar tres minutos. Ese fue el primer indicador de que este cabrón va a mandar. Claro, no, no. Cuando leíste ese post, ¿te sorprendió o dijiste como que yes, lo logramos el cometido? Acho, tú sabes que tenía una corazonada de que iba a tirar, gente, en verdad, sentía dentro de mí que iba a tirar. No estaba seguro al principio, incluso en la entrevista anterior me lo preguntaste y te dije que no me importaba. Y en verdad no me importaba porque yo sé que le metí bien y lucí bastante bien como que para que digan, coño, voy a ser fanático de este chamaquito, lo voy a seguir, le voy a dar a seguir. ¿Me entiendes? Pero ahora con esta, yo sé que estoy seguro que la gente va a decir, no papi, en verdad, Franco, tienes que contestar. Porque, o sea, te zumbaron un coche bomba. Obviamente, también esto abre una puerta para los haters y gente que tiene comentarios negativos. Papi, yo tengo haters en todos lados, mil haters, mil criticones y tengo muchas buenas personas que dicen, cabrón, esa es la vuelta, sigue trabajando, ¿me entiendes? Y así es que tiene que ser. Esto es parte de eso, tienes que acostumbrarte a eso. Mi consejo, y yo lo hago, yo trato de mirar lo menos posible los comentarios, estar en la mía con la gente que yo quiero. Correcto. Y mandar caliente. Este, Oscar, tengo que colgar para subir esto lo antes posible porque sé que tú subes a las ocho y media o a las ocho. A las ocho, a ocho. Pero a las ocho y media zumbamos. Voy a tratar de subir antes que tú, pero de todos modos, di tus redes sociales y dónde pueden cachar el tema, etcétera, etcétera. Papi, se meten a mis redes sociales, en Instagram, Oscar, O-S-U-U-E-L, underscore abajo, y en YouTube, Oscar, ya automáticamente te aparece todo el contenido y mis cosas. Así que, ahí estamos. Papi, este, cabrón, de corazón, yo estoy aquí para el carajo Netflix. Este ha sido mi Netflix. Amén. Esto es lo mejor, cabrón. Me encanta que se midan en ritmo. Que sea el principio de muchas cosas buenas. Oscar, papi, te llevo. Gracias por hacer esto. Gracias, amor, igual. Y saludos al cabrón de Tranqui y a quien sea que está por ahí riéndose. Jesse, Jesse, acá Jesse. Papi, ando con el Jesse. Desde el equipo de trabajo importante. Te llevo, hermano. Gracias por todo, papi. Vamos a seguir rompiendo con Jesucristo de guía. Vamos por encima. Sigan trabajando. ¡Suave gorillo!